Bueno chicos, chicas, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el segundo episodio de mi nueva y épica serie Marvel's Spider-Man para Playstation 4, continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar, raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos. Vamos allá, por cierto, hoy voy a intentar hacer el episodio un poquito más largo, a ver si veo que los apoyáis para hacerlos de 40 minutos de media, ¿de acuerdo? Vamos para adentro, a ver con qué nos encontramos. Siento llegar tarde... Vaya... ¿Qué me estás contando? Octavius. ¿Es su jefe el Dr. Octavius? La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker, yo inventé este equipo, ¿puedo manejarlo? Sí, sí, eso decías en la segunda peli. ¡Sorpresa! Es Octavius, ¿no? Tiene que ser él. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. En la peli interpretado por Alfred Molina, gran actor, por cierto. En la segunda peli, que es mi favorita, de Spider-Man. Ayer os pregunté cuál era la vuestra. ¿Ves? Octavius, sí es él. Estaba clarísimo, pero vamos. Y ese no será quien yo creo, ¿no? ¿El del maletín? Los niveles de energía fueron muy altos. Parece Oscar. Que podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sigue. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Hablamos luego. Madre mía, chicos. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre. Pero tengo que averiguar qué ha fallado. Bueno, aquí tenemos a Peter sin traje. Os pido disculpas si se acopla el ruido de la Play, ¿vale? Pero hace un ruido, como siempre, brutal. No sé por qué hace tanto ruido la PlayStation, de verdad. Yo lo siento, pero no puedo mentiros. Si escucháis un ruido de fondo, no es que haya alguien pasando la aspiradora, ni que haya un Harrier despegando aquí al lado de casa. Es que es la consola que hace muchísimo ruido, ¿vale? Lo siento. Vale. Pues ya había leído yo de esto. No siempre somos Spiderman. Tú no estás bien. Hay un personaje secundario, que no os voy a decir quién es, para que lo descubráis vosotros mismos. Y además también tenemos como una especie de trabajo, según tenía entendido. Qué lento va, ¿no? No. Pensé que era el attack que movía el mando. Pero no, hay que mover el joystick, ¿me entendéis, no? Espera que... Vamos, qué problema tienes. Vamos a ver. Son como pequeños minijuegos, como el rollo este del pirateo que había en el Arkhan, en el Batman Arkhan, al que tantas referencias he hecho ya, y más que voy a hacer en un futuro, porque este juego tiene muchas similitudes, cosa que me encanta. Porque la saga Arkhan es extraordinaria. Os la pondré siempre al final del vídeo, por si queréis verla, ¿vale? Porque es buenísima, la tengo completa en el canal. Entonces, bueno, vemos que ya hay tres, ¿qué? ¿Qué son? El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Vale. Pues según tengo entendido, ves que hay unas... Las que tienen candado, en las que tienen candado no se pueden poner nada, pero en estas que están vacías, podemos poner piecitas de estas. Se gira, ¿vale? Ahí está. Vale. Obviamente. Ah, vale, me queda... Vale, vale, vale. Estaba pensando... Estaba pensando que me había quedado sin estas de girar. Y digo, estoy apañado, ¿sabes? Obviamente... He dado una vuelta tonta, lo sé. Disculpadme. Lo tengo. Ahí está. Componente reparado. Y... Uy, esto se complica. Vale, tengo una duda. Tengo una duda. Voy a tener que dar... Voy a tener que dar, creo que bastante vueltecita, ¿eh? Mi duda es... Hay unas que tienen las rayitas amarillas. Estas que tienen. Eh... Ah, claro. Pues supongo que... Vale, vale. Pues para que siga lo que es el flujo este raro que tiene esto, ¿no? Vale. Eh... No me quedan más de estas. Supongo que puedo poner... Que puedo poner, perdón... Una normal, ¿no? Eh... No. Disculpadme que no me quiero liar. Y por último... Obviamente, la única que queda, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué? Componente reparado. Falta la última, ¿no? Y ahora reequilibrar la tensión. ¿Y esto qué? ¿Se supone que es? No lo entiendo. Pues... Pues, 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 pues... Pues... Vale. ¡Ah! Vale, disculpadme. Claro, tiene lógica. Tengo que... Tengo que colocar esta así, ¿no? Eh... ¿Qué he hecho mal? ¿Me lo dice alguien? Eh... Vale, quito este. ¿La pregunta del millonera? Tampoco, ¿no? Vale, pues... A ver, quito este. Quito este. Aquí pongo el uno. Es que antes no sé si lo tenía así o qué. El rojo no puedo hacer nada. ¡Ah! Vale. Entonces... Solo queda esto, ¿no? Se acabó. Ah, sí, sí. Vale. Tenía mis dudas ahí, ¿eh? Al respecto. ¿Y ahora qué? ¿Se ha reparado? Subiendo diagrama de brazos. Subida completada. Este tiene fibra óptica, ¿no? Como yo. Vamos a ver. Como nuevo. Sí, eh. Qué diferencia. Qué finito hay ahora, ¿eh? Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Pues vale. A ver. ¿Puedo correr un poquito? Vale, sí. Con el RD. Oye, es la revisión de la beca. Estamos listos. El trabajo ha avanzado a un ritmo impresionante. Se escucha flojito, ¿eh? Por si os lo preguntáis. Pensé que reajustaríamos el activador de tracción a parámetros aceptables. Pero Parker tiene un don para la improvisación. Justo cuando iba a pedir una pieza de repuesto mecanizada, él regresa del almacén de hardware con una botella de disolvente y un cepillo de dientes y ¡pom! Soluciona el problema con el activador. Ese chico es un genio. Un genio tardío. Sí. ¿Dónde se mete? No creo que se haya olvidado de la revisión de hoy. Le he decepcionado, Doc. Bueno, así es la vida de Spiderman. ¿Otra más? Peter, gracias de nuevo por hacer las revisiones ciegas. La revisión por pares es la columna vertebral de la ciencia. ¿Sabes? Mientras preparábamos el accesorio he estado dándole vueltas a la cabeza. ¿Es este el mejor método de sustitución de extremidades? Es una tontería, lo sé, pero sigo pensando. ¿Habrá otra manera? Estaría gracioso que las pizzas fueran de la marca para la pizzería que trabajaba Parker en la trilogía, en la segunda peli de la trilogía, que trabajaba en la pizzería. No me acuerdo ahora cuál era el nombre, pero... ¿Y esto qué es? A ver, analizando. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Bueno. Vale, pues entonces, esta es esta, ¿no? Obviamente. Luego tenemos... No, un momento, espérate. ¿Hay que cambiar ahora? ¿Veis por qué cambia? Un segundito. Sí, sí, vale. Entonces, estaba aquí, obviamente. Y... Está acá. Me siento como un auténtico científico. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Bueno. Vale, tenemos que ir a ver a Doc. Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc. Un segundito. ¿He hecho algo? No, ¿verdad? Pizza. Mmm. Tiene buena pinta, eh, por cierto, la pizza esta. Me encanta el café en el trabajo. Bendita sea la beca. Yo odio el café. No me gusta. Nunca tomo café. Tomo cola KO, pero café no. No me gusta nada el cola KO. El café, perdón. Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble. ¿Y esto qué es? Esto, pues, te permite trabajar en proyectos de circuito. Pulsa X para continuar. Vale, esto creo que es lo que es. Vale. Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Básicamente, ¿no? No sé qué utilidad tendrá esto. A ver si me llega. Supongo que sí, ¿no? Sí, está justo. Parece que siempre está justo, ¿no? Perfecto. Una respuesta muy fluida. Y ya que estamos, ¿no? No sé si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Aquí ya... Esto ya se complica un poquito, ¿eh? Porque no sé si aquí... Vale, habrá que dar la vuelta completa entonces, ¿no? No, perdón. No. Es lo que tiene, es lo que tiene. Intentar hacer las cosas rápido a veces. Ahí estamos. Conseguir cantar. Así mejor. Debería evitar los apretones de mano rompehuesos, por lo menos. Vale, así que este nos va dando experiencia cada vez que resolvemos uno. Y hay algunos que tienen bonificación. Bueno, pues de momento... No podemos hacer más. Yo creo que ya podemos ir a ver al... Al jefe. Y a ver qué nos cuenta. Me gusta que meten estas cosas porque le da variedad al juego, ¿no? No siempre es combate, 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 combate. Y eso me gusta. Así que vamos a ver... El siguiente consejo. Esto está bien, ¿eh? Mira la pantalla, qué chula. Tiene el traje hecho polvo, ¿eh? Mi otro trabajo, ojo. Y a la que hacemos. ¡Illuminatis! Claro que sí, no te preocupes, Yuri. Madre mía. ¿Va hacia atrás, en serio? Mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. No me acuerdo. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! ¿Dos, en serio? ¿Dos premios Pulitzer, exeditor del Daily Bugle, y no del libro? Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spiderman Peligro... He venido a hablar de mi libro. ...a 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional, de impersonalidad. No lo pidan porque no lo haré. Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. Hablad. Vale, pero hay que confederle a Spiderman que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de...? Vaya, que quería esperar. Pensé que me dieran la opción de abrir yo la puerta cuando quisiera y quería esperar para ver el programa entero. Pido disculpas, lo ha quitado. Ahora que has dejado el tabaco, ¿qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? Chicleas de nicotina, ¿eh? No me digas que tienes smoking. No me entiendes. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de adentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la apagas. Creí que confiabas en mí. Lo veo venir. Habrá torres rollo Far Cry, ¿no? Y cuando las pirateemos o como se llamen... Vamos a comprobarlo antes de mis teorías. Vamos a... Han cambiado las bandas de entrada. Souté. Vale. Vale. Hay que tener un tacto... Hay que tener un tacto... Ahí está. Que lo flipas. ¿Verdad? Esto nos desbloquea... Una parte de la ciudad, supongo. Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero... He tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Claro, claro. Por aquí cerca. Tiene lógica, chicos. Y hay un accidente cerca. No pasa nada. Ya voy yo. Bueno, pues... Como es la primera... Tenemos que ir... Vamos a ver. Luego ya haremos alguna cosa para hacer las misiones secundarias y todo. Un mal día para delinquir, chicos. Vamos. Sí, esto ya nos lo hicieron ayer. Es buenísimo, tío. Como los trolea, eh. ¡Feliz 4 de julio! ¡Vamos allá! ¡Qué bueno, tío! ¿Veis? Estos son como los del escudo ayer. Pero... Pero en vez de llevar escudo, obviamente, llevan barras. Bates de béisbol o barras de hierro. Todo ese tipo de cosas. No puedo, tío. Ahora. Ha sido fácil. ¿Veis? Ese tipo de cositas nos dan experiencia. Supongo que es aquello que hay allí, ¿no? ¿Cómo se balancea, de verdad? Es que es un pasadote. ¿En serio os lo digo? ¡Wiii! Vamos, que no veo. Vale, aquí está. ¿Es que todos llevan la misma ropa o que? ¿Qué, compran todos en la misma tienda? Sí, parece que compran todos en la misma tienda. O a lo mejor son de la misma banda, ¿no? Aquí llega Spiderman. Bueno, pues básicamente, al igual que hacía Kimping, los grandullones golpean los ataques y tendríamos que darles con las tirarañas, que ahora me he quedado sin ellas. Tengo que esperar a que se recarguen. Ahí, ¿veis? Madre mía, ¿cómo quita vida los grandullones estos? Pero claro, aquí no nos pone que podemos golpearle ya, y por eso yo tengo mis dudas. No, no. Primero yo creo que al grandullón. Es que nos... Vamos. Ya veréis, ya veréis. Esperad, ¿os ha sido algo bien? Ahora sí. Parece que estamos jugando a la comba. A eso le llamo yo luchar contra el crimen. Vaya. ¿Qué tengo que hacer? Vale, es fácil. ¿Está usted bien, señora? Vaya, gracias. Sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mmm, bizcochas. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uff. Iré a ver. Gracias, Spiderman. Spiderman. Madre mía. Voy a ver la siguiente torre desde allí arriba. Pues venga, vamos para allá. Obviamente esto nos lo están haciendo para que veamos lo que podemos hacer en el juego, ¿no? Es una pequeña muestra de que no solo hay misiones principales y este tipo de cositas. Espider Polly observa su destino. Una segunda torre de vigilancia. ¿Estás... ...narrándote? ¿Qué? No. ¿Qué va? La jefa nunca entendería a Spider Polly. Lo consideraba una bala perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. ¡Qué grande eres, Spidey! ¡Ey! Vale. Ahí estamos. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. Ahí estamos. Es solo con uno, ¿no? Porque lo estoy intentando hacer con los dos. Y lo he dicho, esto... No he abierto el mapa todavía, pero yo creo que esto desbloquea el mapa de la zona, ¿vale? En el que estamos. Además... Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? Vamos allá, a ver qué es. Es que, mira, el otro día os puse un GIF superchulo de... Vale, eh... Os puse un GIF superchulo ahí en... Bueno, en la comunidad creo que os lo... No, en Facebook, perdón. En el que Spiderman salta, da una vuelta hacia atrás y luego hacia abajo. Y mola muchísimo eso. ¿Esto qué es? Quería hacer ese salto, pero no sé cómo se hace. Habrá que desbloquearlo. Pensar que a Spidey le roban la mochila cada dos por tres, ¿no? Porque Peter Parker la deja por ahí para disfrazarse y luego cuando vuelve no está. Que bueno, tío. De verdad que tiene muchas cosas chulas el juego. Lo que os he dicho, ¿veis? Antes, ayer, creo que abrí el mapa y no se veía nada. Pero por aquí, al desbloquear las torres, pues vamos desbloqueando lo que es la vista de la ciudad, ¿no? El minimapa. Y eso está genial. Entonces, ¿sabes qué habría que hacer? Habría que ir a por las otras dos mochilas. ¿Puedo marcarla? 55 mochilas, chavalote. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spidey Poli está en el caso. Vale, pues... El atraco, ¿dónde es? Ah, allí, perdón. Uy, creo que iba a hacer la animación y la he quitado. Qué tonto. La animación que os he dicho antes. Esa del salto hacia atrás. El mortal hacia atrás. Buenísimo. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, al menos estos se han cambiado de ropa. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? En la peli de Homecoming, cuando están los tíos aquellos que están robando el cajero y están con las máscaras de los... de los vengadores, pues buenísima esa parte, esa escena, ¿sabéis? Obviamente tenéis que saber cuál es. ¿Si habéis visto la peli? Bueno, madre mía, no veas el trabajo que estoy haciendo, ¿eh? Había leído que había un bug en las ciudades que si te pones a golpear así a la gente, a darle a vueltas a un objeto y lo lanzas, la gente se vuelve loca. Vale, Yuri, voy a reparar la última torre de Chinatown. No querrás decir que Spider-Poly va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes y Spider-Poly... Bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poly ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya lo sabemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poly por... Yuri, ¿estás ahí? Creo que no. Supongo que han sido demasiadas emociones. ¡Vámonos! ¡Wiii! A ver, a ver, a ver. Vamos a centrarnos. Mira el avión, mira el avión, mira el avión. Mira qué bonito todo. Es una pena que el ciclo día-noche no es dinámico, ¿vale? Va a haber partes en las que jugaremos de día, de noche, de tarde, ¿no? Pero esto cuando el juego quiera mostrártelo, ¿vale? Es decir, que no hay transición directa. Vale, sí que se puede. Sí que se pueden los dos yorsis, obviamente. Si yo lo he visto antes, pero luego he dudado. A ver, espérate. Que antes lo tenía y lo he quitado. Ahí está, claro. Uno para el ancho y otro para... Para el largo. Qué bien, hecha hasta la ciudad, en serio, ¿eh? Flipa. Nivel 3. Nivel 3. Qué faina. No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. A ver si me dejan más los trajes que tengo nuevos. Para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Pues no lo sé. Bueno, los extras siempre tenemos tiempo de hacerlos, ¿vale? La campaña principal dicen que duran unas 20 horas más o menos. Y luego si queremos el 100%. Otras 10 horitas. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente del UFO. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no. Voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. ¿Se transformará el doctor Octavius en el doctor Octopus? No me lo digáis, ¿eh? Obviamente quiero descubrirlo por mí. La catedral y todo, qué buena. Mi pregunta es, ¿estará el cuartel de los cazafantasmas también, eh? ¿Os molaría o no os molaría? Ya buscaremos, ya buscaremos. Tranquilos que va a haber tiempo. Si yo veo apoyo en las series, si yo veo visitas, si yo veo likes. Tienes por seguro que voy a hacer serie principal. Y también vamos a hacer cosas extra intentando conseguir todos los coleccionables y todo. Así que yo os pido que apoyéis, por favor. Pero si apoyáis, apoyad todos los capítulos, ¿vale? No me apoyéis solo uno o dos o los primeros. Tengo que ver interés. ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto el graffiti ese de JJJ que había ahí como un bebé? ¡Qué grande! Bueno, si no lo habéis visto, podéis retroceder un poquito el vídeo hacia atrás. Y... Bueno, y lo veis y lo pausáis, ¿vale? De hecho, dicen que hay muchos easter eggs con el tema de los graffitis. Había una bandera ahí, del orgullo. ¡Qué bueno también! Y... ¡Madre mía! ¡Qué aterrizaje! Estoy sembrado. Me está gustando mucho el juego, de verdad. Ayer estaba un poquito... No me encontraba muy bien ayer cuando grabé el primer capítulo. Estaba muy cansado. Puse todo de mi parte para que no se notara lo máximo posible. Para que se notara lo menos posible. Pero hoy estoy súper descansado y voy a grabar varios capítulos. Y de verdad que me está gustando mucho, mucho el juego. Y sé que todavía nos quedan por ver cosas, pero muy, 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 muy épicas. Pensad que esta primera toma de contacto es para enseñarnos los controles básicos y todo del juego. Pero después estoy seguro que vienen cosas muy, muy, muy épicas. Ya lo veréis. ¡Fiesta! Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Una foto? ¿Es su mujer? Ah, no. Eddie... Queda muy lejos. Fui un marido de Doc en la facultad. Me hizo ver que podía hacer tanto bien en el mundo con una bata de laboratorio como con unas mallas. Quizá más. Vale. Pues vamos a ver, ¿no? Un momentito. Hay aquí una revista. Doc ha hecho grandes avances durante toda su carrera, pero siempre ha quedado eclipsado. Generalmente por Oscorp. Esta vez... Oscorp. Oscorp. ¿Estará Oscorp? Hablan ya de que están planteándose hacer una secuela de este juego, ¿vale? Veremos. Ojalá venda bien y nos llegue una secuela, pero que nos llegue pronto, ¿eh? Que no tarden tres o cuatro años en traerla. Que nos llegue como mucho en dos años. Parker. Doctor Octavius. Hola, ¿qué tal? ¿Qué lleva ahí? Comida. De haber sabido que es... ¿En qué trabajas? Es un amigo. Desde luego. Eres tú. Nos ha pillado. Nos ha pillado. Ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías haberme lo dicho. Quería hacerlo. Pero temía que si salía la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. No nos ha pillado, menos mal. Somos el que le hace los trajes a Speedy. Sí. Qué grande. Qué musicote tiene este juego de ahí. Qué banda sonora, de verdad. Ípica. De película, chicos. De película. Un post-it en la frente. Mira tu email. Mira tu email. Tu email. Perdón. Mira tu correo. ¿Oto? ¿Ponía Otto? El que conduce el bus de los Simpsons. Ah, nos la ha dejado puesta, supongo. Creo que no me vaya a despedir. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spiderman, ¿ese es el término adecuado? Me has recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad. Me he tratado de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spiderman, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Tu amigo y vecino, Spiderman. Gracias. Araña blanca, ¿eh? Araña blanca. El traje de la portada. Lo quiero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya puedes usar fichas para crear el traje avanzado. Pulsa para continuar. Bueno. Lo dicho. Yo tengo varios trajes. De hecho, los vais a ver ahora, ¿vale? Si me dejan. Completo misiones secundarias y actividades por la ciudad para ganar fichas. Y lo de las mochilas también nos la dan. Bueno, obviamente. Es una actividad secundaria. Mantén pulsada para crear traje. Ahí está. Está guapo, ¿eh? Nuevo traje y poder de traje desbloqueados. Pulsada para continuar. Poder de traje. Vale. Puedes mejorar trajes con modificadores de traje. Vale. Genial. Puedes equipar modificaciones de traje. Esto servirá. A ver, por favor. Quería ver los trajes que tenía. ¿Por qué no me dejan verlos? Los trajes de DLC que tengo. Por reservar el juego. Bueno, ahora los vemos. Dame un momentito. A ver si me dejan. De hecho, estoy flipando lo rápido que pasa el tiempo jugando a este juego. Media horita ya. Hola. Está guapísimo, tío. Qué pasada. Disculpen, llego tarde. Yo creo que ahora realmente es cuando empieza el juego, chicos. Ahora realmente. Gracias. Qué bueno, tío. Nuevo traje, el mismo yo. Spider-Man, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Bueno. Cuenta con ello. Seré tu vecino, cotilla Spider-Man. Estoy viendo una torre. Yo creo que podemos disculparme. Si consigo balancearme bien, podemos ir un momento. A la misma. Ya que estamos, ¿no? Lo hacemos en un momento. Decidme si os mola que cuando pase por zonas de estas, pues vaya haciendo los coleccionables y esto. Vale, pues tenemos la primera. De un total de tres en el distrito. Genial. Vemos la... Ah, y ya, claro. Al hacer una, directamente nos marcan... Esto no me quedaba claro antes. Ahora sí se ven bastante bien. Cuando pasamos cerca, se ven con las lucecitas estas rojas que tienen. Se ven... Se ven bien, ¿eh? Entonces, permitidme un instante. Ah, ¿veis? Aquí tenemos lo de los trajes. Vale. Solo quiero verlos. Ahora de momento, en este capítulo, me voy a dejar este, ¿vale? Pero... Bueno, tenemos el traje roto. Si queremos, nos lo podemos poner. El traje... El mismo traje, pero no roto. ¿Y esto? Qué bueno, ¿no? ¿Este traje de qué es? Me suena de algo, de algo retro, de algo alternativo, una real alternativa o no sé qué rollo. Y bueno, mirad, chicos. Aquí tenemos los tres trajes que me dieron por reservar el juego. Este es el primero. Que mola un montonazo. No me digáis que no mola. Rollas y pan, total, con las zapatillas ahí. Geniales. Y luego tenemos los siguientes que, según leí yo, están inspirados en la película de Infinity War. The War, o como se llame. Bueno, como que era, como ya sabéis. Entonces, este traje está guapísimo. Y desbloquea los brazos, creo, estos que veis ahí en el lado derecho. ¿Y qué más? Y luego tenemos este, sin poder de traje asociado. Este es como muy Iron Man, ¿no os parece? ¿Y este? Bueno, este no se sabe todavía, pero bueno. ¿Sabes lo que es esto, creo? Este es el traje, creo, el traje cutre que se hace al principio para ir a luchar contra los... Bueno, cuando la primera peli va a luchar ahí a una especie de colisión de lucha. Parece, no lo sé. Entonces, decirme en los comentarios qué traje os gustaría que me pusiera. Me los voy a ir poniendo todos, ¿vale? Pero decirme en los comentarios qué traje os gustaría que me pusiera para el siguiente capítulo. Yo creo que podríamos ponernos este y luego ir así avanzando. Además hay un montón de trajes. ¿De acuerdo? Una guitarra, tío, dale caña. Y luego aquí lo de los brazos, que os he dicho. Entonces, bueno, no me enrollo más. ¿Este tiene una mejora? Sí. El sonido del silencio. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a continuar. Disculpadme, pero quiero que lo veáis todo bien. Es ahí, es ahí en la... En la obra. Yuri, estoy en una obra de Fiskonstrucción y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Ahí faltan charcos. Un chiste. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? Y con el DLC, que tengo también un artilugio. Tengo una araña, no sé qué. A ver, ¿dónde está? Artilugios. Vale. Me han tepulzado X. Vale. ¿Y no me dejan ver más? Es que yo sé que me han dado un artilugio, que es algo de una araña, un arañadrón o algo por el estilo. O tengo fichas para completar misiones, bla, 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 bla. Vale. Pues vale, no sé dónde está. Tengo que ver el tema de cómo funciona esto. Sé que me dieron una. Y no sé si es... No sé cuál es ahora mismo, pero bueno. Vaya, parece que podría funcionar. L1. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. Vale, es decir, ahora tenemos seleccionada la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Qué bueno. Muy bien, entonces... Lo que no sé es si tengo que acabar con ellos rápido. En sigilo, no me queda claro. El jefe lo tiene todo bien montado y no tolera las casas. Vamos a activar el... Otra vez. Activamos el instinto. Me ponen los que me quedan como en el Batman. No voy por ahí, ¿no? Los que me quedan. No. ¿Cómo se mueve, tío? En serio. Se mueve con la agilidad increíble. Bueno, la haría un poco, pero quieren un poco rápido. Madre mía, todo lo acabaría por aquí. No sabía que había tantos. Madre mía, me he dejado aturdido. O soy yo. ¡Hola! ¡Qué guapo el efecto, tío! Mira, mira el efecto. Va como con retraso y con... Disculpad por la emoción, parece que un niño el día de Navidad, pero... Es que es buenísimo. Me sorprende mucho. Vale. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, que te voy a dar mal pelo. Me gustan las armas, ¿eh? Cobarde. Lucha como un hombre, hombre. Lucha como un hombre, hombre. ¿Quién se come qué? Creo que tú, amigo... ¿Me lo dices o me lo cuentas? No, no, no me pegas con las porras eléctricas que me recuerdan a las del Batman, tío. Qué mala gente. Vale. Voy a curarme, que si no, me la van a liar. Dios, qué cantidad de malos, tío. Bueno, chicos, cuarta oleada. Habréis visto aquí algún pequeño cortecito o algo, porque me han matado unas cuantas veces. Y obviamente, pues, tampoco voy a dejar todas las veces que me han matado. Y eso que decían que el juego era fácil. O sea, decían que hasta jugando en fácil... Lo he dicho, decían que hasta jugando en difícil era fácil. Y yo, de verdad, que eso no lo veo por ninguna parte. Ahí. Eso es lo que yo quiero hacer. Vale. Lo de la concentración lo voy a reservar para, por ejemplo... Estos del escudo o los de las porras eléctricas. Cómo se luce Speedy, eh. No veas. Ya quito, ya quito. Toma. Genial. Ah, ¿te gustan los bazoquitas, eh? Bueno, aquí, que te voy a dar yo bazoca... Pesadilla. Venga, hombre, pero cómo puede ser tan fuerte un tío con... A tu casa, hombre, pesado. Bueno, lo he completado. Me ha costado unos cuantos intentos. Sobre todo la última horda, ¿vale? Así que si habéis visto aquí un pequeño cortecito, ha sido por eso. Pejado, capitana. Qué grande. Un chono de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Bueno, chicos. Pues... Vamos a ir dejando por aquí el episodio, ¿de acuerdo? Como siempre, espero que os haya gustado. Cada vez me gusta más el juego. Cada vez me siento más cómodo con el sistema de combate. Que al principio me ha costado un poquito, pero... Cada vez es como en el Batman Arkham. Según vas avanzando, te vas acostumbrando a él y se hace más chulo y más adictivo. El juego cada vez tiene mejor pinta. Al menos es lo que opino. Espero que me digáis en los comentarios. Claro. Perfecto, chicos. Lo he dicho. Serán como una especie de hordas que podremos ir haciendo a lo largo de la ciudad. Vamos a ir dejando aquí el episodio. Como siempre, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios, no me dejan acabar el vídeo. Nivel 4. Hacerlo mediante un posproceso de mapas en profundidad. En el siguiente, gastamos los puntos de habilidad. Y ya sé por dónde empezar. Bueno, ¿me dejáis acabar ya? ¿Sí? Muy amables, gracias. Chicos, lo he dicho. Chicas, vamos a ir dejando aquí este episodio. El juego cada vez se pone más épico. Tiene mejor pinta. Me gusta mucho más. Espero que vosotros también lo estéis disfrutando. Decidme en los comentarios qué os está pareciendo. Recordar importantísimo que dejéis vuestro like y que compartáis. Si queréis que siga haciendo episodios largos. Si queréis que intente conseguir los coleccionables. Descubrir este rex y todo este tipo de cosas. Básicamente, si queréis que vaya por el 100%, apoyar al máximo. Preguntas, dudas, sugerencias. Como siempre, que no os dé vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Suscribiros si no lo estáis. Y recordar, muy importante, activar la campanita si no os queréis perder nada. Un saludo y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. Buenas noticias. He conseguido comerle la oreja al comité de la beca. Si la prueba del soldado de primera taxidor va bien, no tendremos problemas. Es genial, Doc. Vamos por el buen camino. De momento. Mientras el alcalde no esté al tanto de nuestro pequeño incidente, ¿estarás mañana en la prueba? Claro que sí. Irá genial. Vamos a cambiar el mundo, Doc. Me conformaría con no provocar más incendios. Nos vemos, Peter. Brindemos por el éxito. Lo he dicho, chicos. Nos vemos mañana. Adiós. Vamos a ver. Música Gracias.